Mi querido José Luis Romero Gix, la desigualdad en todo el mundo se está incrementando, es una de las grandes consecuencias de la pandemia. Aparentemente los avances que se habían dado en las últimas décadas, diversos estudios están demostrando que la desigualdad va en aumento y que los atrasos podrían darse durante ya muchos años, perder todo lo que se había logrado. Bueno, fíjate que pronto vamos a tener que empezar a analizar los estragos más allá de las consecuencias corporales o biológicas sobre aquellos que contagiaron el COVID. ¿Cuáles son los estragos de tipo económico? Y una gran pregunta que nos hacemos es qué pasa con la igualdad o la desigualdad en épocas cuando el crecimiento económico tiene una crisis. Y en este momento yo creo que ya no es ningún secreto, vamos a cerrar el año del 2020 con una caída cercana alrededor del 9% en la generación de riqueza y de actividad económicas. Y en consecuencia la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué impacto tiene ese choque de freno económico sobre el tema de la desigualdad? Solo recordar que el tema de la desigualdad es un tema que ha sido ya muy estudiado en todo el mundo. El Banco Mundial le da seguimiento muy puntual para comparar entre diversas naciones-estado a través de lo que se llama el índice de Gini o de Gini, que se utiliza como un tipo de medida para las desigualdades. Hay que recordar que cuando un país se acerca a la calificación de cero, quiere decir que tiene mucha igualdad. Y cuando un país se acerca a la calificación de uno o de cien, según se reporte, hay mucha desigualdad. Bueno, pues el tema es cómo estamos en México. Ya la semana pasada empezaron a salir algunas notas que utilizan datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto que habrá que recordar que cambió su método, que cambió su metodología y que en estricto sentido no es tan comparable a las últimas cifras que publicó el Banco Mundial para el 2018 y que no será sino hasta este año que sepamos cuando ya se han levantado dos años, el 19 y el 20, con plena comparabilidad metodológica cuál es la lectura final. Pero la tendencia está clara, Eduardo, tú lo mencionabas en la introducción al tema. En todo el mundo está creciendo la desigualdad y en México la desigualdad seguramente habrá crecido en el 2018 y en el 2019 consecuencia de los efectos económicos, no solo del coronavirus, sino de la desaceleración económica que ya habíamos tenido antes de que iniciara en marzo-abril de este año la crisis pandémica en la parte económica, sobre todo en el periodo de abril a junio del año pasado. Y hay dos estudios, uno del Banco Mundial y otro de Oxfam, que muestran cómo se ha deteriorado la calidad de vida y más que nada de los que menos tenían. Entonces, ambos estudios dicen los pobres, los medio pobres son los que van a salir perdiendo, los que más tenían van a salir rebotando muy rápido o ya salieron de la crisis. Así es. Y en el caso de México hay evidencia empírica, Eduardo, por ejemplo, si vemos las cifras históricas, con la crisis de 1994 y 1995 subió el índice Gini en México, esto subió la desigualdad y también se puede ver con la crisis del 2008, que subió también el nivel del índice Gini. Hoy en día el último dato duro que tenemos del 18 es que estamos en 45.4, mientras que hace 30 años, en el 1989, estábamos en 54.3. Esto lo menciono porque existe una crítica, digamos, de la administración pública actual, de que es culpa del neoliberalismo la desigualdad. Y si vemos en los últimos 30 años, efectivamente no se ha avanzado con la velocidad que todos quisiéramos, pero sí se puede ver objetivamente que hace 30 años el nivel era de 54.3 puntos, y en el 2018 es de 45.4 puntos, con lo cual yo creo que resulta demasiado simplista el simplemente decir es culpa del neoliberalismo el hecho de que estemos generando mayor desigualdad. Muy bien, Carlos. Bueno, aquí si hay que culpar a alguien, no es al neoliberalismo o a cualquier otra doctrina económica, sino a la corrupción que ha imperado, que los políticos llegaron para hacer fortunas privadas con dinero público. Ese es el gran problema. ¿Y qué provocaron? La pobreza patrimonial, la pobreza en salud, la pobreza en educación, la pobreza en alimentación, y la pobreza en salud lo subrayo. Como lo decía ahorita el doctor Berbez, que se está muriendo mucha gente, sí, se está muriendo mucha gente por COVID ahorita, pero los menos favorecidos en el sistema de salud desde el pasado, desde hace muchos años, son los marginados de este país. Esos son los más afectados en salud, educación, en justicia, en vivienda. Ese es el gran problema. No entiendo, porque todos los gobiernos siempre dijeron que trabajaban mucho para ellos. Pero trabajaban para ellos, Eduardo. Eduardo, tú ves fortunas que los políticos se convirtieron en empresarios. Pero es que los políticos han hecho fortunas en este país desde el 27 de septiembre de 1921, cuando entró el ejército trigarante, mi querido Carlos. Así es que no hay que culpar a ninguna doctrina económica, sino al que asumen los gobiernos. Al sistema político podrido que hemos tenido. Es un sistema corrupto. Claro que lo es. Totalmente. Ernesto, yo quisiera irme hacia el frente, no hacia el pasado. Perdón, perdón, Ernesto, para conocer nuestro presente hay que basarnos en el pasado. Lo entiendo. No tenemos culpas del pasado. Estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría ir hacia el frente por una razón. Porque estamos en este momento en una situación muy crítica. El resultado de la pandemia es que todavía siguen sin encontrarse y recuperarse tres millones de empleos de la combinación tanto de formales como informales. Los datos que acaban de salir muestran esto muestran también que estamos alrededor de 600 mil empleos formales por abajo. Y lo que muestra con más preocupación para mí el proceso de recuperación que hemos tenido en los últimos cinco o seis meses es que son las exportaciones las que están jalando. El crecimiento económico de México de estos últimos seis meses, es decir, la parte de recuperación que estamos teniendo posterior a la crisis de la pandemia. Nosotros tenemos que cuidar esto con mucho detalle, Carlos, por eso decía yo que me preocupa hacia el futuro, porque la economía americana con la ojalá y salga el paquete Biden, como yo le digo, de esos mil novecientos millones de dólares que están pensando que van a gastar. Perdón, 1.9 billones de dólares están pensando que van a gastar. Es un paquete muy importante que va a jalar demanda en Estados Unidos y eso va a jalar demanda de los productos de exportación mexicanos. Todos aquellos mexicanos que vivan en las regiones donde están establecidas las empresas de exportación y básicamente son 10 estados en la República Mexicana, son los que van a tener recuperación económica rápida y son los que van a tener recuperación económica para sus ciudadanos. Llámese Jalisco, Chihuahua, Sonora, etcétera. Entonces, el gran problema es que a pesar de todo lo que ha hecho el presidente de la República, los estados que se van a quedar atrás una vez más son los del sureste. Y eso es una preocupación y debe preocuparnos porque necesitamos buscar ese balance para evitar que se siga ampliando la brecha entre el sureste y el norte centro de México. A mí me preocupa muchísimo y perdón por regresar a los temas de género, pero a mí me preocupa muchísimo este desbalance brutal que además se está teniendo en contra de las mujeres. Aquí ha dado cuenta José Luis en varias ocasiones, pero eso es algo que el gobierno federal debería de tener muy claro. Estamos pasando, digamos, por un tema de salud y un tema de inseguridad, pero el que va a ser peor, digamos, si sobrevivimos al COVID, lo que va a ser peor claramente es la falta de dinero en el bolsillo y sobre todo la falta de dinero en el bolsillo de las mujeres. Se han propuesto un montón de cosas, el ingreso básico universal, la renta básica, apoyos directos, en fin, no se ha optado por nada, no se ha definido por nada. Y a mí me preocupa que no hay ninguna, digamos, ni cuando menos ninguna pequeña luz que permita suponer que los diputados estén pensando en términos presupuestales para esto. A mí lo que me preocupa es que no lo estén usando con una plataforma de campaña los partidos de oposición para convencer a los votantes para que emitan su voto a favor de ellos en junio entrante. Porque nada más echarle la culpa al gobierno de lo que ocurre, está bien. No, me refiero al gobierno administra los recursos de los mexicanos. Pero es un tema político, es un tema de administración pública. ¿Qué está haciendo la oposición para por lo menos lograr el poder, el poder legislativo para poder hacer algo a cambio? Porque no más, porque la oposición lo único que hace, igual que lo hizo Morena en su momento, quejarse de todo, el PRI y el PAÑA tuvieron su oportunidad y quedaron muy cortos. Ahora dicen que ahora sí lo van a hacer diferente. Bueno, empiecen a vender buenas ideas para que en junio la gente... Se requiere de un equilibrio de inicio en la Cámara de Diputados, eso es real. Sí, pero no es gratis a convencer, porque como yo estoy viendo las encuestas, no van, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. No es de creer, no es de creer. La gente de una u otra manera sabe que se necesitan contrapensos en las encuestas. La gente no sabe eso, estás hablando con una política, pero a mí no me llegues con ese rollo. No, sí, yo creo que a la gente... A ver, una pregunta, mi Kenia. A ver, a la gente va a votar por quien le dé menos terror por los que no los hayan decepcionado antes. Y si ustedes no cambian su discurso, no van a ganar, Kenia. No, el discurso es muy claro, hay que ayudar a las mujeres, el discurso es muy claro. Se requieren contrapesos en la Cámara de Diputados. Ya lo dijeron durante 12 años los del PAN y durante 80 los del PRI. ¿Y qué más? Nunca estas cifras, ¿eh? Nunca como ahora estas cifras. Claro, una pandemia que nadie buscó y nadie trajo. ¿Y qué administran mal? Es otra cosa. Terriblemente mal. Eso ya va por otro lado. Ya va por otro lado, la verdad. A ver, Carlos. Bueno, pues hay que ver qué propone don Ricardo, el triquín Ricardo Anaya. A ver qué... Ah, ya no quedas el tiempo en ese cate. No, porque dijeron... A ver, perdón, Eduardo, pero dijeron que no iban a poner impresentables como candidatos a legisladores. Y hay varios que incluso están acusados de violación y de abuso en otros partidos. No, estamos de acuerdo y aquí no lo hemos hablado. Para concluir, otra manera de ver la desigualdad que se viene es que en el 2020 el 40% de los hogares perdió el 10% de ingresos. Repite ese dato. Lo publicó Luis Monroy en la revista Nexus de noviembre de este año. Yo quería que lo repitieras, no que me dieras la fuente. La producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.